Arrancamos el sábado con la pintada de pañuelos que fue un momento muy lindo en la plaza San Martín y en la plaza 7 de Marzo de Patagones y hoy continuamos a las 18 horas con la inauguración de la reposición de una muestra gráfica audiovisual denominada a 40 años de democracia en la Escuela de Arte de Patagones. Esto es hoy. Hoy a las 18 horas continúa mañana con el costurero de las memorias en la biblioteca del Cursa. Es una obra que se continúa a diario y que va a culminar el sábado 23 en la vigilia el martes a la tarde a las 17.30 horas en la Escuela de Arte también Alcides Diagetti una charla-debate que daremos rescatando la historia local durante la dictadura militar invitando a pensar cómo tantos millones de argentinos fueron convencidos de que ese golpe de Estado y esa imposición de la dictadura militar era algo necesario. Eso pasará mañana a las 5 y media en el aula 1 de la Escuela de Arte. Mércoles 20 a las 10 horas repintada de pañuelos en el Cursa y a la tarde la inauguración de la muestra Ellas Saben del artista plástica Celina Torres Molina acá en el espacio de memoria de la casona Eduardo Bacci Cironi a las 19 horas. Se realizó en referencia a las cartas que su madre escribía, víctima de la dictadura militar, escribía desde la cárcel de Villa de Boto. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes continúan las actividades. Va a haber pintadas de pañuelo por primera vez en la Universidad Nacional de Río Negro, va a haber cortos, documentales, lecturas de poesía, teatro en la vigilia, va a haber bandas, música, o sea que todas las expresiones, todos los lenguajes artísticos van a estar durante toda esta semana. El domingo a las 17 horas como todos los años concentramos en la Plaza San Martín, se hace la ronda, se lee el documento y marcharemos. Porque por primera vez en 40 años de democracia asistimos a un gobierno que avanza sobre la constitución, sobre la institucionalidad, que degrada la democracia y más que nunca es necesario manifestarnos y decir nunca más.